No, no. En un ratito, en un... Uy, ah, quise apoyar el codo aquí y se me cayó. Bueno, ¿qué es lo mejor de ser mago, Mau Emanuel? Justamente, y ahí van las... Opciones. El desafío de hacer cada truco sin fallas. El reconocimiento del público. La última foto. La exigencia para superarte en cada show. O el mago gana muchas minas. Muy bueno, muy bueno. En realidad son las cuatro unas, digamos. O sea, es difícil. Sí. Pero el reconocimiento del público me gusta. Me da mucho placer que la gente hacélos entretener. Pero en realidad, ahí son las cuatro. O sea, es difícil. ¿Y qué pasa cuando no generás empatía? Viste que estás haciendo un truco que soy y no... Sí, es difícil eso. Es muy difícil. Porque hay gente que es muy reacia, ¿viste? En el teatro, mirá. No, al revés. Digo, en los eventos. Porque en un evento vos caes y no te fueron a ver a vos. Claro. Entonces, vos caes en un evento, una fiesta de 15, un casamiento, una empresa. Claro. Y hay mucha gente que te quiere ver. Pero otras dicen, no quiero ver magia. Por más que le guste o no le guste lo que vos haces. Sí, justo ese día por ahí. O no le gusta y te lo tenés que comprar a ese. Eso es como un desafío, ¿no? Y a veces pasa que no lo lográs y a veces pasa que lo lográs. Eso es el desafío que me entretiene, me divierte muchísimo. En el teatro la gente pagó para verte a vos. Claro. Entonces va relajada y dispuesta a verte a vos. Los tenés que convencer también, ¿no? Pero es un desafío. ¿Para que vuelva? ¿Para que vuelva? Una vez el papelón ese de que estaba haciendo el truco y algo falló.